Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. El día de hoy vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación llamada outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades, nada por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder. Y hay despachos que se dedican a estas actuaciones, a estos procedimientos que tienen miles de trabajadores. Entonces, esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia, de repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores, de una sola empresa. Hay empresas de este tipo que tienen hasta 100 mil, 150 mil trabajadores. Por eso vamos a presentar esta iniciativa de ley. Me acompaña Luisa María Alcalde, que es la secretaria del Trabajo. Ella va a exponer sobre esta iniciativa que vamos a enviar al Congreso. Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Soy Robledo, director del IMSS. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria del SAT. Carlos Romero, procurador fiscal. Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit. Y Raúl Segovia, de la Consejería Jurídica de Presidencia. Entonces, si les parece, podemos firmar la iniciativa que vamos a enviar al Congreso. Estamos seguros que los legisladores van a analizar a profundidad esta propuesta y, en su caso, podrá aprobarse y ojalá y sea lo más pronto posible. Yo creo que es la Cámara de Diputados. La Cámara, sí, donde inicia el proceso. Ojalá y se pueda hacer pronto para evitar estos abusos. Me gustaría que se vuelva a poner la gráfica de lo que pasa en diciembre, que es la prueba fehaciente de cómo maniobran para no cumplir con las obligaciones laborales, cómo afectan a los trabajadores y cómo también se afecta a la hacienda pública. No es posible. Se vienen creando empleos, pero en el mes de diciembre, y esto viene de tiempo atrás, podríamos poner la gráfica completa, y es la misma tendencia. Y en diciembre se caen los empleos. ¿Cómo es? Estamos hablando de menos 378 mil. En diciembre, es casi lo que se perdió en un mes de pandemia. Pero ahí sabemos, en abril perdimos 500 mil, en mayo 280 mil menos. Que en diciembre del 18. Y vemos 19, lo mismo. ¿Cómo se explica? Es un abuso a una ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó. También es importante decir que hay muchas empresas que cumplen, no se puede generalizar. O sea, básicamente este fenómeno está orientado, se detecta en las grandes empresas, no en las medianas y en las pequeñas, que son las que tienen esta subcontratación. Entonces, vamos a ordenar esta situación. Este es el fundamento. Y vamos a firmar la iniciativa que vamos a enviar hoy mismo a la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.